Ok, Shalom Rastafari. Creo que esta va a ser la última parte de lo que es el estudio o la lectura semanal Rastafari número 43, titulada La Estancia. Principalmente la razón que repasamos en la lectura dentro del Nuevo Testamento, que es el libro o la Epistola Universal de Santiago, capítulo 4, primer verso, finalizando con el verso número 12. El propósito del repaso de esa lectura era para utilizarla igual para cumplir con una meta que nos habíamos puesto y es expresar o oír en detalle a qué nos referimos cuando utilizamos la palabra el mundo. Y pidimos disculpas por no haberlo hecho antes, pero honestamente no nos habíamos dado cuenta que no habíamos tomado un tiempo para explicar a qué nos referimos cuando se dice el mundo. Entonces, es necesario hacerlo porque tal vez no es lo que muchos supongan. Entonces, cuando estamos leyendo esta porción, una de las notas en nuestras escrituras en inglés nos dirigieron a libros de revelaciones. Entonces, como recordamos que de hecho tenían unas buenas notas al respecto del mundo, esa palabra, cuando ciertas cosas que han sucedido, que han traído al frente ese mismo tema, Entonces, recordamos y podemos utilizar esta lectura para explicar en más detalle a qué exactamente es lo que nos referimos cuando hablamos del mundo. Entonces, es el libro de la revelación, o más conocido, conocido más bien como el apocalipsis. Entonces, capítulo 13, pero en este caso estamos, capítulo 13, libro de revelaciones y Rastafari revela la verdad. Y no hay cosa que no se sabrá y no hay cosa que se mantendrá oculta de los ojos de aquellos que están dispuestos a verlas. Entonces, iniciar con el tercer verso y finalizar con el tercer verso y finalizar con el verso número 8. Y pues, pues bueno, lo vamos a leer. Pero queremos revisar una nota rápidamente. Apocalipsis, capítulo 13, verso número 3, dice Y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Y adoraron al dragón que había dado la postedad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obra cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoran, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Entonces, si alguno tiene oído, oiga. Pero bueno, entonces, el mundo entero se le ha dado poder por un corto tiempo a la bestia y al dragón y a todo lo que es falso. Entonces, sin embargo, se les ha dado autoridad sobre el mundo entero. Toda tribu, toda gente, toda lengua y toda gente, toda tribu, toda lengua lo adoran. Interesante. ¿Qué no? Pero no lo es, es muy claro. Y hacen guerra con los santos, con los que han sido separados completamente al más alto. Pero, sí, era este. Bueno, entonces vamos a continuar con el propósito de eso. De hecho, una nota en la lectura del capítulo 4 del libro de la Epistola Universal de Santiago, una referencia nos dirigió a eso. Entonces, para entender a qué nos referimos al mundo. En el mundo, pues es una traducción al español del texto original que existe en el greco. Entonces, en el greco, la palabra, no en todos casos, hay distinciones en ciertos lugares donde se utiliza otra palabra. Pero, en este caso, cuando dice mundo correctamente, no correctamente, pero en las escrituras originales, se encuentra el cosmos. Cosmos es esa palabra. Y entonces la nota decía esto, en el cosmos, en el sentido del presente sistema mundial en el que nos encontramos. Entonces, tal vez algunos hayan malinterpretado que al decir odiamos al mundo, lo que sea, hayan pensado que no somos, o sea, que no tenemos amor para todo un miembro de la comunidad humana o tenemos algo contra esta gente. No, contra el sistema mundial. Y lo que sucede es que si no estás contra el sistema mundial, eres parte de él. Porque estás en un acuerdo y te entregas a él voluntariamente y adoras al sistema mundial. Entonces, sin importar quién eres, o sea, qué piensas, qué crees, la conformidad, el conformarte con el sistema presente mundial es estar en el lado opuesto al más alto. Entonces, no hay otra manera de interpretar lo que es verdad. Esto es la verdad. Y lo hemos repasado en la otra parte del repaso, bueno, en la otra grabación o en la otra presentación, en donde nos repasamos la lectura dentro del Nuevo Testamento, dentro de la lectura semanal Rastafari número 43, titulada Las Estancias. Y entonces, desafortunadamente para todos aquellos quienes forman parte de este sistema mundial, es desafortunadamente o estás con el más alto o estás con el mal que se le ha dado a un poder sobre todas las cosas por un corto periodo de tiempo. Y entonces no es decir que uno tiene que, o sea, no participar en el sistema mundial. Eso es inevitable. Pero que estés conforme a él es diferente. O sea, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y no quiere decir que estás conforme con él. Es tan sencillo como eso. Entonces no es decir que, o sea, que cometan una locura como declararse en un estado de anarquía o algo así. Y rebelarse contra, o sea, cometer tonterías. No es eso lo que indica esta verdad. Indica nomás de que tú tal vez tengas que hacer lo que tengas que hacer, pero no estás conforme a él y no te gusta y lo aborreces y lo odias porque está mal. Porque todo lo de este sistema está mal. Entonces, no es decir que se puede utilizar para el bien, pero hasta que eso no tome de lugar, todo está mal. Entonces, continuando, dice, éticamente mal sentido de la palabra refiere a orden. O sea, éticamente en el mal sentido, mal porque no hay orden en el caos que es este sistema mundial. Entonces, de la palabra refiere al orden. O sea, esa palabra cosmos, éticamente mal, se refiere a un supuesto orden en donde no hay orden. El orden es el caos. Entonces, un orden, un arreglo, una disposición detrás de la cual Satanás ha organizado el mundo de tipo hombre incrédulo. Pero no, ojalá el celeste primero, como que Dios va a cumplir sus promesas y va a ser revelado en su gloria. Y no, esas cosas no pueden ser. Nosotros somos cristianos. Entonces, uno se tiene que poner a pensar. Entonces, yo no tengo problema con la gente que no quiere aceptar la verdad. O sea, podemos vivir en paz con, bueno, paz es Jesús en quien se le ha dado, ¿verdad? Pero podemos vivir, o sea, sin tener problemas con toda la gente que quiere rechazar al verdadero Dios. No hay problema, o sea, mientras mantengamos un cierto tipo de entendimiento en donde establecemos ciertos reglamentos en donde permiten que vivamos con diferentes, o sea, con diferentes, unos con la verdad y otros con lo que quieran imaginarse. Pero sin embargo, vivir lejos del conflicto, no tenemos ningún problema con eso. El problema es que quieren ser llamados o representados bajo nuestro nombre y representarlo incorrectamente. Ese es el problema, o sea, como si quieren, no estamos opuestos a que la gente sea libre de creer lo que les dé la gana. Claro que no, o sea, eso es una libertad que el mismo Dios que nos creó nos ha dado. Ser libres de hacer nuestra propia voluntad, si así es lo que deseamos hacer. Esa es una libertad garantizada por el más alto como nosotros no, claro que no nos oponemos a eso. Pero no más, o sea, no destruyan el buen nombre que es Cristo, nuestro Señor, o sea, no más, eso es todo lo que es necesario. O sea, si no crees en las Escrituras, no cargues el libro y pretendas que de alguna manera raramente tienes algo que ver con Él. O sea, si no crees en Jesús Cristo y que Él vive y que es verdadero y que lo que nos ha dicho es cierto. Si no quieres creer en que Jaéle se lo hace primero, es el poder de la Trinidad, la fuerza de la Trinidad, la confirmación de todas cosas. O sea, Cristo, el Espíritu de Cristo revelado en su gloria. O sea, si no quieres aceptar como las cosas que son verdaderas, no tengo ningún problema, pero no más reconocelo y para de pretender, o sea, que eres lo que no eres. Y tal vez uno piensa como, ah, lo que está diciendo, pero no, es que es algo muy en serio. ¿Por qué lo ibas a hacer? O sea, no es correcto. No más acepta que tal vez, o sea, yo no sé cómo se quieran llamar la gente de esa hora, pero un ejemplo no es para decir que así se deben de llamar, pero, o sea, acepten que son paganos o son como se quieran llamar, pero dejen de destruir el buen hombre que es Jesús Cristo, porque se convierten en un obstáculo para aquellos que realmente quieren participar y recibir la verdad. miran el comportamiento de los impostores, de los engañadores, de los mentirosos, que pretenden ser lo que no son. Y entonces, aquellos que pudieron haber recibido la verdad, se apartan de lo que es la verdad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquellos que desperdician el buen hombre y que se contaminan lo que es lo mejor para la humanidad. Entonces, es todo lo que es necesario. O sea, si no quieres ir a Cristo y aceptar su palabra como la autoridad, entonces, no más, dejen de usar nuestro título como el suyo. Es tan sencillo como eso. Entonces, y la razón que nos vimos en esa plática es porque Satanás, como decía, como está escrito en las notas, lo traducimos al español, dice Satanás ha organizado el mundo de tipo hombre incrédulo. Y lo vemos, pues, es el mundo en el que vivimos. Entonces, la parte del mundo no cree, nomás dice que no cree. La otra parte del mundo, la verdad ni le importa. Y la peor parte del mundo, y desafortunadamente la mayor parte del mundo, piensa y dice que cree y no cree. Y eso está peor, creen. Al menos los otros están firmes en su conocimiento al respecto donde están posicionados en la batalla. Yo no creo, otros no me importa, pero luego tenemos a la mayor parte del mundo que toman el nombre de ocio cristiano, lo que sea. Yo creo en Jesús Cristo. Y es peor que las otras categorías pretenden y dicen y se imaginan que creen. Y no, y pues está peor porque esa es una confusión más grande. O sea, como puedes, cuando, ¿cómo se dice? Cuando una persona tiene problemas de beber alcohol, ¿qué es el primer paso? Confesar que tienes un problema. Entonces, si no hay una confesión de que tengo un problema, ¿cómo vas a adelantarte al siguiente paso? Porque no estás aceptando que tienes un problema. Entonces, en tu mente no hay nada que corregir. Entonces, como lo vemos, todos los cristianos que creen, que creen, no encuentran ninguna razón por qué hacer algo al respecto el hecho de que no creen. Entonces, es una situación grave, pero pues nosotros hemos vencido. Así es de que no tenemos preocupación, pero nos preocupa a aquellos que sí nos pertenecen y son de nosotros, pero están, por lo pronto, perdidos. No podemos dejar, o sea, no podemos perder a ninguno de nosotros. Debemos recuperarnos y encontrarnos. Y entonces, así, ya lo que siga, será. Entonces, pero, entonces dice, ¿cómo se dice? ¿Ha organizado el mundo de tipo hombre incrédulo? Increíble, tipo, aunque no pueden creer. No, ojalé se las, no, Dios no va a ser manifestado en hombre, o sea. Pero bueno, sobre su principal, cósmica, sobre su, sobre su, sobre su principal, sus principales, pues, cósmicos o cósmica, la fuerza, a través de la fuerza. Ese es el, o sea, el, 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 principal, principal, su, o sí, su, 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 los principios en cuales se basan a esta organización de Satanás sobre el tipo hombre incrédulo y es basada a la fuerza. Y solamente a fuerzas el mal puede forzar la mentira a uno, pero solamente a la fuerza, con el terrorismo, terrorizarte para que tengas que creer en lo que, en la mentira, para que estés bien en el mundo y así controlarte. Pero no es, no es el amor que ofrece el más alto, donde te permite elegir por ti mismo. Y a fuerzas, no es nada, si no quieres creer, no creas. No, no, no vamos a tener ningún, ninguna emoción negativa hacia el que no quiera creer. Solamente si es necesario que, y lo repetimos porque es importante, es necesario que si no vas a creer, entonces ya no uses el nombre de, bueno, el título, Cristo, como si lo fueras, cuando no lo eres. Porque para hacerlo tienes que creer su palabra y creer que él es toda autoridad y entonces tendrías que aceptar que el Padre es quien es, y entonces tendrías que estar en acuerdo con la luz que es Rastafari y no puede ser de ninguna otra manera. Entonces, continuando, dice, a la fuerza. Entonces, dentro de esta organización está prácticamente establecido sobre el principio de hacer las cosas a la fuerza. y se usa, a ver, placer, ambición, la avaricia, el egoísmo. Este sistema mundial es impresionante. Entonces, bueno, uno de los principios de la organización de Satanás que ha creado dentro de este mundo de tipo hombre incrédulo consisten de la fuerza, del placer, ambición, avaricia, egoísmo. Este sistema mundial es impresionante y poderoso, con ejércitos y velocidad, o sea, rapidez. Es exteriormente religioso, científico, cultural, cultural, elegante, pero viendo con comercio nacional, rivales y ambiciones es sostenido en tiempos de crisis real o en todo tiempo, de hecho, es sostenido en la realidad solo por fuerzas armadas y violencia, pues, o sea, y dominado por principios satánicos. Esto es el mundo que aborrecemos. Esto, cuando hablamos del mundo, esto es lo que es. Y todo aquel que no encuentra ninguna razón por qué estar contra la guerra pertenece a este sistema satánico. Así de fácil. Y no hay otra manera. Si no aborreces el hecho de que gente inocente muere diario, eres parte del mundo, porque amas los principios satánicos que mantiene en alto este sistema. Si tú quieres esforzar que todos crean lo que tú has aceptado falsamente como tu verdad, eres parte del sistema satánico. Porque el primer principio que le entrega el creador, el verdadero creador al hombre, es la libertad de decidir por él mismo qué voluntad desea hacer. La suya, la de alguien más o la del más alto. Pero es libre de decidir el momento que tú quieres forzar a alguien. Ni el más alto lo ha hecho. No, si no estás en mi religión, estás mal. No, si no crees y vas a mi templo, tú no eres hijo de Dios. O sea, todo eso tan insignificante que pueda parecer, esos son principios satánicos. Esas ideas son filosofías del diablo. Danos las enseñanzas de su majestad imperial. No queremos tratar con estas filosofías satánicas. Esos son principios fundamentales, sencillos. Sin embargo, el mundo no se puede dar cuenta de que, o sea, a la fuerza ni el mismo Dios creador de la misma criatura que se opone a él, ni a él, ni a su criatura, ha forzado a aceptarlo, a aceptar a su creador. O sea, ni el mismo creador hace a fuerza que su creación lo adore. ¿Cómo podemos pretender que el creado va a la fuerza a hacer que otros creados crean en lo que este otro creado decide que es lo que él quiere que todos crean? Esas actitudes son, están clasificadas y son principios fundamentales de este sistema satánico. Pero si uno vive en amor y uno permite a los demás ser, y entonces algunos tal vez están pensando, pero Rastafari, tú dices que ustedes saben la verdad de lo que sea. Sí, es porque es la verdad, pero no esforzamos a nadie en que la reciba, que es muy diferente. Jamás, y lo sabemos, y tal vez en unos casos individuales, porque uno cuando apenas está aprendiendo se emociona y le entra un tiempo, un corto tiempo en donde sus acciones son un poco fascistas, pero por su celo al más alto y por la nueva revelación que ha recibido, entonces uno se emociona y empieza a actuar medio raro y empieza a querer a convencer a todos, pero luego uno aprende. Fuera de esas excepciones y ese periodo corto que es inevitable, es parte de la manera como responde, reacciona el hombre al recibir estas cosas. Fuera de eso, Rastafari no nos importa, la verdad, que quiere hacer el mundo, o sea, el mundo en este caso, nos referimos a los habitantes dentro del mundo, lo que quieran hacer con su vida. Si no quieren creer lo que es verdad, no lo hagan. La verdad no nos importa, no estamos a esforzar a nadie, a nada. Eso es amor, lo quieran reconocer o no, porque la libertad de hacer sus propias voluntades, eso no nos metemos con eso. Tal vez intentamos iluminarlos a cosas que se les han, que han sido mantenidas ocultas de ustedes y si no llevan nada, pues ya nos alejamos, porque no, pues que no quieren, no quieren y eso es amor, eso es amor, que uno permita que su prójimo o su vecino o miembros de la misma comunidad humana hagan su voluntad, porque eso es correcto y eso es amor y todo al contrario a eso, queriendo utilizar la fuerza y poniendo, o sea, como, ¿cómo se llama? No sé cómo se traduciría, pero, o sea, poniendo como, no, si no lo haces así como yo te digo, o sea, te vas al infierno, esos ya son principios, son fundamentales dentro del sistema satánico en el que vivimos, el que aborrecemos, no a la gente dentro del mundo, la gente son víctimas, la gente no sabe tan en ignorancia, en oscuridad, pero igual no podemos forzar a todos a ser eliminados, solamente hay poco que podemos hacer, pero lo poco que Rastafari hace es más que lo que todo el mal en mil mundos pudieran, ¿cómo se dice?, pudieran lograr en una eternidad, porque el mal por lejos supera a lo que es, a lo que nunca ha sido, una vanidad, una imaginación, algo que nunca existió, entonces, ustedes decidan, pero esto nomás era para concluir los estudios semanales de Rastafari número 43 titulado Las estancias, en este video en particular, la, la, ¿cómo se dice?, el final de, bueno, la segunda parte y final parte de, en donde nos enfocamos en la lectura requerida para el Nuevo Testamento, pero, arriba de todo eso era para clarificar que cuando decimos el mundo que lo aborrecemos o lo odiamos, no hablamos de la gente que nomás son víctimas, que han sido manipulados a través de fuerza y de mentiras para creer lo que creen o imaginarse lo que es, lo que ni siquiera es, no, no, contra la gente no mantenemos ningún tipo de, 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 de odio, o sea, es odio al sistema satánico que, que está en pie y exaltado y que practica sus atrocidades y sus injusticias en una base diaria, día tras día, eso nos referimos cuando hablamos del mundo, entonces aborrecemos al mundo, claro que sí, a los habitantes dentro de, de él, del sistema, del mundo, del cosmos, eh, eh, no, de hecho, sentimos mucha lástima y mucha compasión por nuestros, eh, prójimos dentro de la comunidad humana, pero, solamente podemos, o sea, ah, eh, brillar, brillar fuerte y podemos hablar fuego, pero, no podemos forzar a nadie, a la verdad, entonces solamente estamos limitados a, a, a la capacidad de, qué podemos hacer por el prójimo dentro de la comunidad humana, lo demás está en cada individuo y pues, eh, a lo que vamos es de que, si no se quieren ayudar unos mismos, pues, eh, tenemos que, seguir adelante, entonces, ah, puede parecer, tal vez que, que no mantenemos amor para los habitantes del mundo, pero, al contrario, si lo hacemos, más que en amor, permitimos que continúen, si es así su voluntad, continúen en, en el mal camino y no acepten la verdad, eh, entonces con eso finalizamos, damos gracias a todos, Shalom, Rastafari. Gracias. Gracias. Gracias.